Vaya que ricura en el ambiente Don Miguel desde el Bronx en Nueva York Un corto poema titulado Recordarte es un placer Para ti, para ti, para ti Te recuerdo con amor Te recuerdo con respeto Te recuerdo pues sin ti Sería un hombre incompleto Me conformo con muy poco Pues no te puedo tener Así es la vida y por eso Recordarte es un placer Aquellas noches bonitas En que a mi lado tú estabas Se quedarán para siempre Aquí en mi pecho clavada Serán puñales de amor Que me matan lentamente Pues tu recuerdo mujer Sigue prendido en mi mente Como azucarola No prefiero recordarte Sin culparte para nada Aquellos años de dicha Son recuerdos que no acaban Yo no niego que fallé En muchas cosas mujer Sin embargo no he fallado En dejarte de querer Vaya azucarola Desde el bronce en Nueva York Don Miguel Descargando un poquito sentimental Te quiero hoy más que nunca Y lo grito abiertamente Te quiero mujer, te quiero Aunque muera lentamente Al saber que solo queda Tu recuerdo en mi interior Como cenizas ardientes De lo que fue nuestro amor Solo estoy con mi poesía Descargando mi ansiedad Que por ella no haber sido Sufriría mucho más Los errores cometidos No se pueden olvidar Que daría vida mía Por yo verte Regresar Para antes Sabroso Cocherito Aquí en mis brazos Cansados Que no pueden Desprender Aquel perfume divino Que trajera Tu querer Vaya Dejándose llevar Por el cochero Te recuerdo Te recuerdo con amor Te recuerdo con respeto Te recuerdo pues sin ti Sería un hombre Incompleto Me conformo con muy poco Pues no te puedo tener Así es la vida Y por eso Recordarte es Un placer Inspiración original De Don Miguel Ajá Con Vaya para mi gente Allá en Puerto Rico Sabroso Todo el tiempo Gente aquí en Nueva York East Trimon Avenue Don Miguel Echando pa'lante Aunque sea Muchas veces Un poquito duro El caminar La mente Es la que manda Vamos a Sobreponernos De toda amargura Vamos a Sobreponernos De toda Negatividad Vamos a Desprendernos De todo dolor Que pueda la mente Controlar Pa'lante Con Don Miguel Te recuerdo con amor Te recuerdo con respeto Te recuerdo pues sin ti Sería un hombre Incompleto Pa'lante Ajá Un Sabroso Más en broma Que en serio Más en serio Que en broma Don Miguel Usando su imaginación Y pa'lante Descarga Afro Cubana Yeah Cachado Yeah Pa'lante Pa'lante Vaya Hablando de todo un poco En realidad Mucha gente Vaya Desestima Lo que hicieron Los cubanos Allá en Cuba Pero en realidad Vaya Merecen Mucho respeto Mucho Mucho más Pa'lante No vivir Arrodillado Mucho respeto Pa' mi gente Cubana Mi gente Boricua Mi gente De aquí De East Trimon Avenue Que están montados Con el cochero Llévame Hasta donde 174 No Más arriba Sí Pa'lante De 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 Gracias.